Bueno, respecto del mutismo selectivo, es el fracaso para hablar en situaciones sociales específicas en las cuales la persona tiene que desempeñarse. Esto también ocurre en la escuela, por ejemplo, o frente a los amigos. Se da en la interacción con niños y adultos. En general, los niños hablan delante de los padres, pero no pueden hacerlo frente a los amigos o en la escuela. Se da en la escuela, produciendo el deterioro del desarrollo académico. Está asociado a ansiedad social y a timidez excesiva. La prevalencia es de 0,03 a 1%, es decir, que es una prevalencia baja. Y se da en general a partir de los 5 años, que es cuando comienzan las interacciones sociales. También es importante la comorbilidad de este trastorno con otros trastornos de ansiedad. Ansiedad social, trastorno de ansiedad por separación y fobias.